Tenemos varios canales muy molones Porque salgo yo Si mira Suscríbete y serás del Team Noante Un guerrero o guerrera poderoso Y atronador Muy buenas chavales, soy Vitroner y estamos aquí en Roblox El momento ha llegado Hecho para vosotros, para todos los cazadores de eventos Nacido desde el lugar donde se forjan los premios y los promocodes Llega el ítem definitivo La mochila Event Hunter Chavales, ya está aquí mi primer objeto de catálogo en Roblox Me hace mucha ilusión presentarlo a nuestro Team Noambi Y que los que tengáis Robux podáis disfrutar de esta mochila tan molona Lo sé, lo sé Sé que hay gente que no tiene Robux Y creerme que le he insistido a Roblox para dejarme ponerla gratis Pero eso no puede ser Y este es el precio más bajo que me permiten ponerla Dicho esto, no os preocupéis quien no pueda comprarla Ya que aquí todos somos cazadores de eventos Tengáis Robux o no Voy a dejaros el enlace aquí en la descripción Y en el comentario fijado Para que vayáis a la ficha y me dejéis un comentario Bien atronador Y un like en el objeto Dejar un like ahí en la ficha Ayuda a que el objeto tenga más visibilidad Así que por todos aquellos promocodes subidos al canal Por todos los eventos que os he ayudado Y os ayudaré a conseguir Y por si me creéis Aunque se suelo un poquito un poquito Espero vuestro like en el objeto Ok, pues dicho esto Vamos con las últimas novedades que tenemos Sobre el evento Egg Hunt Bueno, es que desde que se anunció el Egg Hunt 2020 No paran de salir filtraciones y cosas muy interesantes Sobre este evento No por nada Es que es el evento más esperado del año Bueno, si os acordáis El año pasado Fue el último evento antes del anuncio De la cancelación por parte de Roblox de los eventos Cosa que parece que va a cambiar Ya lo estáis viendo chavales Ya lo estáis viendo Bueno, recordad eso Que el día 21 tenemos el evento Bloxis Pero ahora vamos a centrarnos en el Egg Hunt Porque se ha filtrado un objeto Que yo creo que os puede flipar mucho A ver Vamos a ver este perfil El perfil de este usuario Que es un developer de Roblox Que ha trabajado sobre todo en el Egg Hunt Y fijaros Quiero enseñaros un objeto que está en su posesión Bueno, de hecho más que el objeto Es lo que sería la malla Y también la textura Vamos a verlo y lo comentamos Vamos a primero ver el Mesh Y fijaros Se ve aquí un pedazo de dragón Madre mía ¿Os acordáis del evento de Aquaman? Que teníamos como ese dragón de agua O algo así Que podíamos montarnos en él ¿Y si esto fuera algo parecido? ¿Y si en el Egg Hunt podemos ganar este pedazo de objeto? A ver, aparte de esto También se han filtrado las texturas Que son estas de aquí Vale, puede que tú te quedes ¡Ostras! Pero es que yo no estoy viendo nada aquí No, no entiendo esto Es normal porque esto es la textura Que luego se tiene que poner encima Encima de la malla ¿Vale? El tema es que ¿Cómo queda esto en conjunto? Vale, pues ahora os lo voy a enseñar ¿Vale? Queda así Bueno, este dragón se ve poderoso Se ve atronador ¿Qué me decís, chavales? ¿Creéis que este dragón lo podremos obtener Como un objeto? Como una mascota Y podemos tenerlo en nuestro catálogo En nuestro inventario O que más bien Será algún tipo de No sé Algún personaje O algo dentro del juego Me gustaría saber vuestra opinión Sobre este punto Porque es importante Todos ya sabemos Que podemos conseguir los huevos ¿Pero qué va a pasar con este dragón? Pues eso Dejadme en los comentarios ¿Qué pensáis, cracks? Vale Pues aparte del dragón Tengo más información para vosotros Porque si os acordáis Hace unos días Traje más filtraciones Os traje unas filtraciones Sobre los lanchas Bueno, pues tenemos novedades Vale Si nos vamos al perfil De este usuario Este usuario es un admin de Roblox Fijaros que tiene Como amistades Ya lo dije HBK Que es la encargada De Leghand 2020 Bueno Pues si nos vamos al inventario De este usuario Podemos ver que ha añadido Esta pegatina ¿Vale? Aquí tenemos las texturas De lo que serían los lanchers Si nos vamos también A la zona de mallas Fijaros Que ya tiene esto aquí Aquí tenemos el lancher Y lo podemos ver ya Con el mesh Y dirás Bueno, estamos en lo mismo ¿Cómo quedaría esto con las texturas? Porque las texturas son justo estas Pero bueno Tú así, si mezclas esto con esto Dices No entiendo nada ¿Cómo se ve? Bueno, pues al igual que hemos hecho con el dragón Os voy a enseñar ¿Cómo quedaría este lancher? Recordad que está por confirmar Pero podría ser Que estos lanchers Se den a la comunidad O a los developers A los admins Y a los Roblox VideoStars Para que si os disparan Vosotros podéis conseguir Unos huevos específicos O unos premios en concreto Tal como hicieron el año pasado Así que bueno Ya estáis viendo ahora en pantalla ¿Cómo quedaría esto con la textura? Y ya nos podemos ir haciendo una idea Vale, pero aún tengo una cosa más Un último detalle Que enseñaros Y es que se han filtrado huevos Al menos podemos empezar a tener una idea De cuántos huevos podíamos tener En el Enhan Vale, si nos vamos aquí Fijaros Ya tenemos un total de 36 huevos filtrados Sí, sí, ya lo sé Estos simplemente son huevos de color blanco Y no tienen textura Ni tampoco tienen nada de nada Aún no se lo han puesto Pero esto La pista que nos da Es que quizá Aquí podamos tener 36 premios 36 huevos El año pasado tuvimos 50 más los huevos especiales Ya sabéis De Avengers De los huevos del poder y demás Y aquí de momento hay 36 Esto no significa que solo sean 36 Significa que de momento Parece que habrán 36 premios Y quizá 36 juegos Bueno, si es así Ya sabéis que me flipa mucho a mí Y que Leghand Seguirá siendo uno de los eventos Más grandes de Roblox Y bueno Ya que digo esto Si os gustan los eventos Y los promocodes No olvidéis estar suscritos A los canales oficiales De los cazadores de eventos Que son Raconidas Jugamos Roblox Y Vitronerino Angie Este mismo Ah, y por cierto Quiero aprovechar para mandar Un saludo a Falcon Un crack de los leaks de Roblox Que me ha pasado esta información Así que de parte de todo El Team Noambi Muchas gracias Falcon Y ahora sí Si os ha gustado el vídeo Darnos un like Atronador de esos tan potentes Que nos gustan Y no olvidéis suscribiros Para no perderos Ninguna de nuestras novedades ¡Nos vemos!